Es el festival de los talleres de adultos mayores que se ha realizado ya varias veces en la ciudad de Cosquín, se ha realizado en Santiago del Estero, bueno, este año le toca a Villa María, y en un convenio, un conjunto con el municipio, PAMI Nivel Central decidió hacerlo aquí en esta ciudad, en el anfiteatro local. Para tal fin, bueno, van a concurrir delegaciones de Rosario, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, todo el interior, junto con Río Cuarto. Digo Río Cuarto porque es otra delegación, pero está contemplado su presencia. Son de acuerdo a los talleres que se realizan durante todo el año, de danza, coro, que vengan a mostrar todo lo que han aprendido de estos lugares de donde he mencionado. Va a ser el día 12 de diciembre, tendrá comienzo alrededor de las 18 horas, creemos que alrededor de las 22, 23 horas va a estar culminando, y bueno, esperamos contar con la presencia de todos los beneficiarios de PAMI. Bien, ¿la entrada qué costo tiene o de qué manera se aplica? No, no, la entrada es gratuita para todos los afiliados de PAMI, no tiene costo, lo que sí le pedimos a la gente que por favor, para tal el fin del traslado, el municipio va a disponer de colectivos, de micros, que salgan desde los centros de jubilados, le pedimos a la gente que quiera participar, bueno, que se anote, que es gratis, no va a tener costo, pero que se anoten en los centros los efectos de saber cuántas son las personas que vienen y los podamos recibir y darles un lugar adecuado dentro del anfiteatro. A llevar entonces toda la predisposición para disfrutar la tarde, ¿verdad? Así va a ser, esperemos que sí, esperemos, bueno, vamos a contar con autoridades a nivel nacional, de PAMI, de la institución, de Córdoba obviamente, y de las demás delegaciones, y bueno, esperemos que sea una fiesta para todos los adultos mayores.